La violencia en Bahrein se recrudece el día antes del Gran Premio de Fórmula 1. Según la oposición chií, mayoritaria en el país, pero sin presencia alguna en el gobierno, la represión policial habría acabado con la vida de un manifestante de 37 años. El incidente ha ocurrido a 4 kilómetros de la capital, Marama, donde el domingo empieza el Gran Premio de Fórmula 1. El año pasado la carrera fue anulada por el clima de violencia que vivía entonces el país. En esta ocasión los organizadores han decidido que el Gran Premio tenga lugar, una decisión que ha indignado a la oposición, que desde el viernes se ha lanzado en más a la calle. El régimen suní ha contraatacado movilizando a un gran número de policías e impidiendo la presencia en el país de periodistas no deportivos.